La fe que conquista todo Diga conmigo la fe que conquista todo Los hombres queremos tener cosas y posesiones Pero Dios nos ofrece la fe que conquista todo Teniendo la fe tú puedes conquistar todo aquello que Dios ha determinado para ti y para los tuyos Todos necesitamos de esa fe, ¿cuántos necesitan una fe para conquistarlo todo? We all need faith, how many of you need that faith to conquer everything? Necesitamos demandar la mejor herencia de un padre ¿Y qué es la mejor herencia de un padre? ¿Qué es lo mejor que un padre le puede dar a un hijo? ¿Un millón de dólares? ¿A million de dólares? ¿Para que destruya su vida y se siente al dueño del mundo hasta que se muera? ¿Qué es lo mejor que un padre le puede dar a un hijo? ¿Trabajar duro para conseguir una casa y entregársela por herencia? ¿Tal vez la educación que es tan importante? ¿Hay una herencia más grande que todo eso que un padre puede darle a un hijo? No, there's an inheritance that is greater than all that that a father can give a child La herencia más grande de un padre para un hijo es la fe que conquista todo The best inheritance that a father can give to a child is the faith that conquers everything Si logramos darle a nuestros hijos como herencia una fe poderosa, los haremos más que vencedores No significa que necesariamente las otras cosas no se las podamos dar a nuestros hijos Pero todo eso no puede reemplazar la fe que conquista todo Hoy en nuestra fe que conquista todo mirando la fe de nuestro padre y apóstol León Rosario Entramos a un punto de fe importantísimo Hoy vamos a hablar de los neutralizadores de la fe Los neutralizadores de la fe, diga conmigo No digan neutralizadores de la fe ¿Qué tal si revisamos rápidamente la carta de los romanos capítulo 4 Versículos 20 al 22 ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ok Por lo cual también su fe le fue contada por justicia He did not waver at the promise of God through unbelief But was strengthened in faith, giving glory to God And being fully convinced that what he had promised he was also able to perform And therefore it was accounted to him for righteousness Hemos aprendido que la Biblia tiene 8000 promesas directas We have learned that the Bible has 8000 direct promises Y 32000 indirectas And 32000 indirect promises Es curioso que hay más promesas que prohibiciones And it's curious that there's more promises than anything that goes against us Con lo cual entendemos que Dios está más interesado Which shows that God is more interested in En estimularte a la obediencia Que en llevarte a coartar las tendencias de tu alma To take you to the obedience So that you can hold back those temptations of your soul Tanto la promesa como la prohibición pueden llegar al mismo lugar Just as the promise Like the promise and the prohibition can go into the same place Pero Dios dejó más caminos para conducirnos A la santidad por promesa que por prohibición But God gave us more paths to holiness through those promises Y allí está la fe en esas promesas And there is where we find faith to those promises Están las promesas pero se requiere fe en lo que Dios ha dicho There are the promises but faith is required for those promises Porque sin fe es imposible agradar a Dios Because without faith it's impossible to please God Y entonces esa fe puede ser bloqueada o neutralizada And in that faith what happens is that it is blocked or neutralized Hablemos un poquito de qué es eso de neutralizar So let's speak a little about what is that to neutralize Le voy a leer la definición que tengo I'm going to read the definition that I have Neutralizar es hacer que disminuya o quede anulado El efecto de una acción o de un componente To neutralize is to make the effect of an action or component Diminish or be cancelled Esta neutralización se debe A la forma de contrarrestar el poder que algo tiene And this is because of the power of contracting that thing that it has Los neutralizadores químicos para tomar un ejemplo For example chemical neutralizers Combaten los efectos de la composición química de algo They combat the effects of a component Es decir, no borran el efecto que tiene ese componente In other words, they don't erase that effect that that component has Sino que tienen la capacidad de neutralizarlo Para que no produzca el efecto que usualmente produce But they have the capacity of neutralizing that thing from the effect that it has ¿Cuántos están orando por la vacuna? ¿Cuántos oran por la vacuna? ¿Cuántos oran por la vacuna? Casi ninguno, ¿qué? Todos no quieren que venga vacuna Otros están orando para que no nos vacunen Porque no sabemos quién contiene la vacuna Some of us don't want the vaccine Others are praying against it Because we don't want to get no vaccine Pero miren, ¿qué es una vacuna? But let's look at what a vaccine is Es un neutralizador del efecto del virus It's a neutralizer of the effect of the virus Es decir, el virus está ahí The virus is there Pero se requiere algo que lo neutralice para que sus efectos no maten But it needs something to neutralize the soul That its effects will not kill Es lo que están buscando ahora en el mundo And that's what they're seeking throughout the world Un neutralizador del virus A neutralizer of the virus Para impedirle su acción destructora To keep its destructive action Pues así como ocurre en esta parte química y humana Just as it happens in this human and chemical way Satanás conoce tu vida Satan knows your life Sabe el nivel de fe que a ti se te ha delegado He knows the level of faith that has been assigned to you A cada uno Dios nos dio una medida de fe He has given to each and every one of us a measure of faith Satanás no puede impedir que Dios le dé a sus hijos la fe poderosa para conquistarlo todo And Satan can't keep that faith that has been given to each and every one of us Y él va a tratar de combatir esa fe He will try to fight against that faith Tratará de penetrar a tu interior para que desde tu interior la fe no produzca fruto He will try to penetrate from inside of you so that that faith doesn't act Y cuando no impide o no puede impedir que la palabra de fe te llegue And when he isn't able from keeping that word of faith to get to you El siguiente plan del enemigo es cómo neutralizo la fe que ya está en el corazón del creyente Quiero que tus sentidos espirituales sean abiertos en este día Lo primero que el diablo va a hacer es tratar de impedir que te llegue la palabra que te genera la fe Es por eso que un pequeño aguacero nos evita llegar a la iglesia Porque el diablo dice si llega la palabra le llega la fe con eso me destruye Y tú lo habrás notado siempre que quieres llegar a la iglesia o recibir la palabra Algo se inventa el diablo para impedir que la fe nazca en tu corazón Pero si logra vencer todo te sientas o ahí en tu casa recibes la palabra y la fe nace en tu interior Al no poder impedir la fe el diablo tratará de neutralizarla Así como hay neutralizadores químicos Hay efectos neutralizadores en el espíritu también Para darles una idea espiritual voy a contarles esto En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 5 No lo abramos ahora Hace un paralelo entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo Ese paralelo de las obras de nuestro propio yo Enfrentándose al fruto del Espíritu Santo controlando nuestra vida Nos muestra un efecto neutralizante para lado y lado Es decir, las obras de la carne deben ser neutralizadas No por tu conducta buena sino por el fruto del Espíritu Santo Pero así mismo el fruto que el Espíritu Santo quiere hacer en ti con una vida de santidad Es neutralizado por la sobra de tu propia carne El amor es neutralizado por la enemistad Mientras también el mismo amor tiene la capacidad de neutralizar toda enemistad en el corazón del hombre El gozo del Espíritu Santo neutraliza toda amargura del corazón La paz como fruto del Espíritu neutraliza todo desasosiego de tu alma Peace neutralizes all restlessness in your soul La paciencia neutraliza toda ansiedad Patience neutralizes all anxiety La benignidad neutraliza toda maldad Kindness neutralizes all evil La bondad neutraliza todo egoísmo y codicia Goodness neutralizes all selfishness and greed Escúchame esto La fe Neutraliza toda duda Neutralizes all doubt Y la mansedumbre neutraliza toda intemperancia humana And meekness or self-control neutralizes all human intemperance Por su parte la templanza Also through in this part of the template of meekness Self-control Neutraliza toda debilidad de carácter It neutralizes all weakness of character Tú quieres tener el carácter de Cristo Do you want to have the character of Christ? No permitas que tu carne neutralice el fruto que el Espíritu Santo quiere dar Don't allow your flesh to neutralize the fruit that the Holy Spirit puts in you Todos tus problemas de santidad no son otra cosa que la obra neutralizante de tu carne Sobre el fruto del Espíritu Santo All of your problems are not only an effect of your own flesh wanting to neutralize the effects of the Holy Spirit ¿Cuánto están recibiendo una palabra que les permita conocer el origen de sus grandes debilidades? How many of you are learning that this is a word From the origin Lift your hands Say Lord do not allow That the works of my flesh neutralize the works of your Holy Spirit Help me Father A no estorbar al Espíritu Santo To not be a burden to the Holy Spirit Sino a cooperar con Él Para que su fruto se vea en mí But cooperate with Him so that His fruit is seen in me Ok De esa misma forma In that same way El perdón neutraliza todo rencor Forgiveness neutralizes all enmity or anger Cuando tú te aventuras a perdonar Todo rencor de tu corazón queda sin operatividad en ti When you operate in forgiveness Then all that resentment becomes null in your life Por su parte la sangre de Cristo Tiene el poder de neutralizar el pecado en el corazón del hombre And also the blood of Jesus Christ Has the power to neutralize all sin in man Es curioso esto This is curious Dejar de pecar no neutraliza tu pecado If not sinning doesn't neutralize your sin Porque dejas de hacerlo pero no de desearlo Because you stop doing it but you don't That desire is still there El único neutralizador del pecado es la sangre poderosa de Cristo The only neutralizer of that sin is the blood of Christ Que no solo lidia con tus tendencias y sus acciones Sino con el corazón donde se origina tu pecado But not only works with your tendencies of sin But also with your heart where it generates Juan de esta manera en su primera carta Lo dice Juan en su primera carta John says it in his first letter Si confesamos nuestros pecados If we confess our sins Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados He is faithful and just to forgive our sins Y limpiarnos de toda maldad And cleanse us of all evil La sangre poderosa de Cristo The powerful blood of Christ Combate el pecado no en sus manifestaciones Sino en su origen antes que nada Combates those sins Not in its things But it's in its origin La religión nos enseña a decorar el pecado Para que no se muestre Religion teaches us just to decorate sins So it's not seen La sangre de Cristo lo neutraliza Desde el origen de nuestro corazón Porque es del corazón del hombre Donde salen todos los pecados Esto en cuanto a la sangre de Cristo En cuanto a la obra del Espíritu Santo en nosotros El Espíritu Santo neutraliza nuestro yo El peor enemigo que tú tienes en la vida Es tu propio yo Es el que te ha hecho cometer La burrada más grande en toda tu historia Y tú lo tratas como si fuera tu amigo íntimo Y es tu enemigo íntimo El único que puede neutralizar a tu yo Se llama el Espíritu Santo Una fe controlada por el Espíritu Santo Desplaza el yo Y tus deseos de ser héroe De tu propia historia Pero como estamos hablando de la fe Que lo puede todo Lo conquista todo Solo la fe Tiene el poder De neutralizar Lo imposible Cuando algo es imposible Solo la fe Se atreve a desafiarlo Lo enfrenta y lo vence Porque la fe Tiene el poder De ser la expresión De un Dios Que llama las cosas Que no son como si fueran ¿Cuánto desean esa fe Para desafiarlo todo? ¿Cuánto desean esa fe? Necesitamos esa fe cada día Un cristiano sin fe Es un religioso muerto Ahora necesitamos esa fe Ahora necesitamos esa fe Obstáculos para que esa fe No pueda crecer Y esos obstáculos No pueda crecer Pero el diablo Tratará de establecer Neutralizantes Que bloqueen el poder Que bloqueen el poder de tu fe Cuando la fe viene Ella se asiente En tu corazón Y la fe siempre Tiene que aprender a esperar La fe sobrevive en espera La fe sobrevive en espera Y entonces el que espera Desespera Y los que espera Desespera ¿Hay alguno aquí Que sea Tan humano como yo Que en medio de la espera Se desespera? ¿Es there any of you here Who is human like me That in the wait You get desperate? ¿Qué pasa Señor? No llegas ¿Qué pasa Señor? No llegas ¿Qué olvidaste de mí? You forgot me Yo he creído la promesa I believe the promise Y cuanto más la creo Peor síntomas siento And the more I believe it The more worse symptoms I feel ¿Qué pasa? What's happening Me desespero You get desperate Y allí Satanás And that's where Satan En la espera de tu fe Y en el desespero De tu alma Waiting in your faith And the waiting of your soul Va a buscar Como neutralizar La fe que Dios Te ha dado para vencer We'll look how To neutralize that faith That God has given you To conquer Por eso hablaremos hoy De los neutralizantes O neutralizadores Mejor de la fe Todavía no sé Cómo se dice exactamente En español That's why we will Today we'll learn About the neutralizers Of faith ¿Cuántos quieren conocer Los neutralizadores De la fe? How many of you Want to know The neutralizers Of faith? Te lo voy a enseñar Para que los veas Los conozcas Los detectes Y los inoperes En tu vida I'm going to teach you So that you can see them Know them And you can detect them And make them inoperable El primer neutralizador De la fe The first neutralizer Of faith Es la capacidad Mental De transferir El poder De la promesa Al aparente Poder De tu problema Estás enfrentando Una dificultad Porque la fe Sirve para enfrentar Dificultades Todos estamos buscando Una vida cómoda Y en la comodidad Nadie requiere fe Ahora mira esta ecuación Tan fácil La fe es para Tiempo difíciles Para incapacidad Para adversidad Y Dios quiere Darte fe Porque Dios sabe Que tú tienes que vivir Una vida Apretada y bajo presión Ahora nosotros Queremos por el contrario Una vida cómoda Cero problemas Cero dificultades Y Dios dice Sin fe es imposible Agradar a Dios Y Dios dice Sin fe es imposible Agradar a Dios Es decir En tu comodidad Tú puedes estar feliz Pero Dios nunca Estará feliz Con tu comodidad En otras palabras En tu comodidad You can be happy But God Will never be happy In your comodity Pastor Usted está desfigurando La idea que yo tengo De mi Padre Celestial De eso se trata De desfigurarte Esa idea tonta De un Dios Que te quiere poner En una nube Donde nadie te toque Para que no sirvas Para nada Y lo triste No es que esa sea La realidad De la vida espiritual Es que tus sueños Son estar en esa nube Para que nadie Te moleste El espíritu de comodidad Riñe contra el espíritu De victoria Que Dios quiere darte A ti Y entonces Cuando estás En medio del problema Dios te da una promesa Toda promesa Tiene poder De lo imposible Cuando Dios suelta Una palabra Ella nunca Volverá vacía Esa palabra Que sale De la boca De Dios Tiene el poder De cumplir El objetivo Para el cual Dios la envía Pero la promesa Tarda Y entonces Esperamos Que Dios Haga algo Y vienen Las evidencias Naturales De que Dios No está haciendo Nada Y entonces El diablo Sabe Cómo usar esto Para neutralizar La fe Comparamos La dimensión Del problema Con la efectividad De la promesa No es que la una Tenga más valor Que la otra Sino que cuando tú Estás En un desierto Tú necesitas agua La misma agua Que desprecia El que es náufrago En el mar La misma agua Que desprecia El que es náufrago En el mar Él despiza Esa agua Imagínese El mismo Que desea Un poquito De fuego En una nevada Puede odiar El fuego En medio De un incendio En su casa Así que ahí está El problema Con su amenaza Y ahí está La promesa Con su poder Y el grave problema Es que el problema Te habla mucho Y la promesa No habla Porque una vez Que Dios dijo Dios no necesita Engrandecer Lo que ella dijo Lo dicho El dicho está Dios no te va a dar Más muestras Que su palabra Poderosa Y entonces En medio Del desespero Tú sabes Que Dios es fiel Tú sabes Que Dios cumplirá Su promesa Pero tu problema Te dice Que no hay Forma De solucionarlo Y en medio Del desespero El poder De tu promesa Se lo transfieres Al poder De tu problema Y comienzas A ver Todo oscuro Todo grave Todo sin solución Romanos capítulo 4 Versículo 19 Dice así Y no se debilitó En la fe Al considerar Su cuerpo Que estaba Ya como muerto Siendo de casi Cien años O la esterilidad De la matriz De Sara Tampoco dudó Por incredulidad De la promesa Sino que se fortaleció En fe Dando gloria a Dios Plenamente convencido De que era también Poderoso Para hacer Todo lo que había prometido Este es el caso Abraham Difícil Lo único con lo que Cuenta Abraham Es con una promesa De un hijo Te voy a dar hijos O sea Así de fácil Te voy a dar hijos Y como hago Con todo este problema Que es real Entonces Satanás Quiso debilitarlo Y that's where Satan wanted To make him Weak Él quiso Neutralizarle La fe a Abraham Pero Abraham No dejó Que se le neutralizara Lo imposible Del problema No significa Que Dios No lo hará La fe se mueve Sobre imposibles Si lo que tú Estás esperando Es posible Tú no necesitas Fe Tú lo que necesitas Es trabajar Hay cosas Que usted tiene Que ir a trabajar Para conseguirlas Pero cuando sea Imposible Entonces llama A tu Dios Él te da una palabra Tus problemas Seguirán ahí Amenazándote Pero tú no dejarás Que te neutralice La fe El poder de ese problema Porque no se trata Del que más Sable Sino del que más Poder tenga Hace unos días Vi un video En Facebook Que me llamó La atención Salió un tipo A pelear con otro El uno Era un flaco Lánguido Cara de hambre Y el otro Un acuerpadote Pero impresionante De esos músculos Y el musculoso Miraba al flaco Y lo humillaba Antes de empezar La pelea Se burlaba Y se levantaba En el cuadrilátero Y hable Y hable Y arengue A la gente Y el otro Flaquito Era un rincón Así Todo estaba listo Para que ese musculoso Volviera a papilla Al pobre flacuchento Y ahí estuvo El referee Que dijo Se inicia Se quitó Como presagiando Lo que le venía Al pobre huesudito Y el otro Lo amenazaba Y le gritaba Para acabarlo Y el flacuchentico Escondiéndose En la nada Cuando se dejó Ver un solo Puño De ese flacuchento Tiro Y al corpulento Parece que al musculoso Le dolió Más en el ego Que en la cara Porque se levantó Más bravo ahora Y volvió Otra vez Contra él Y el flacuito Le corría Y en una esquina Le sacó El puño Se lo puso En la cabeza Y qué lindo Que quedó Y ahí No lo levantó Nadie Al musculoso Y mientras el público Hacía arenga A la burla Que había hecho Este sobre el otro Cuando te viene Un problema Tú eres un espectáculo A los ángeles Y ahí está tu problema Hablando de tu pequeñez Y hablando de lo grande Que él es Lo voy a destruir Lo voy a acabar No tiene solución Y bien débil que es No podrá contra mí You can't come against me Dios no omite Una sola palabra Él sabe Lo que tú cargas Lo cargas a él Así que no se trata Del que más Hable o grite Se trata Del que más confía Y crea Y entonces En un solo segundo Dios puede hacer Por ti Lo que el otro Quiso destruir Con toda su palabrería In one second God can do for you What the other one Wanted to do with you With all of his words No le atribuyas A tu problema El poder que tiene tu fe Don't bring to your problem The power that your faith has Porque al que cree Todo es posible Because to those Who believe All things are possible Say with me All is possible Even to knock down a giant All is possible Say I can knock down giants I can open the seas All is possible Yo puedo hacer cosas Que nadie ha hecho Todo es posible I can do all things That no one has done All things are possible To those who believe Ese es el primer Neutralizador de la fe That's the first Neutralizer of faith En vez de atribuirle El poder glorioso Al Dios silencioso Se lo atribuyes Al problema Hablantinoso Que tienes al frente Instead of giving tribute To the God Who is silent You give a tribute To that problem Ok Número dos Number two El segundo Neutralizador de la fe Es reemplazar La fe en Dios Por la fe en el hombre Existen en la Biblia Muchos tipos de fe Algunos tipos de fe De Dios Están divididas No toda la fe de Dios Es igual Es igual la fe Para ser salvo Que la fe Para ser sanado Es igual La fe como fruto Del Espíritu Que la fe como don Del Espíritu Pero además De la fe De Dios Existen diversas Fe humanas El ser humano Es un ser De fe La razón Es que fue hecho Por un Dios De fe Somos hechos A su imagen Y semejanza Tenemos la capacidad De creer En lo imposible No solo en la parte espiritual Todos los adelantos De la ciencia Es un desarrollo De la fe humana Que puede creer En lo que aún no ve Y transformarlo Hasta crear algo Que no existe Así que Dios Ha puesto en el ser humano Un poder creativo Y ahí estás tú Con tu problema Al frente Con la promesa De Dios Para tener una fe Que lo conquista todo Y entonces El camino Que Dios Te ofrece Es el camino De la victoria Pero aquí Entrenos Sin que lo sepan Los ángeles Dios es bien lento Bueno No es que Él sea lento Y es que Nosotros somos Muy acelerados Nosotros queremos Todo en nuestro tiempo Y los tiempos Nuestros No son los tiempos De Dios Y entonces Dios nos da la promesa Pero la promesa No llega Y la promesa No viene Entonces el diablo Dice voy a neutralizarle La fe Voy a tomar la fe Que ese ser humano Tiene en lo que Dios Va a hacer Y voy a ponerle A su lado La esperanza De que un hombre Le puede ayudar Y entonces La fe que tenías Puesta en Dios So then that faith That you have In God La cambias de dirección Y la pones En un hombre Que te ofreció ayuda You change the direction Of it And put that faith In man Who offers you help Satanás Nos incita A confiar en el hombre The devil Pushes us To trust in him Y nos incita A confiar en el hombre No siempre En caminos malos Son caminos buenos Y tú dices No pues que Dios Si no lo hace por aquí Por aquí Que lo haga por aquí Pero es Dios Y pensamos que Esa es una declaración De fe todavía en Dios Pero no es así Cuando tú dejas De creer la fe en Dios Para ponerla en el hombre Estás diciéndole a Dios Una de dos cosas O que Él es lento O que Él es insuficiente Y Dios ni lento Ni insuficiente Es santo y perfecto Debemos darle gracias A Dios por la gente Que pone a nuestro lado Es más nosotros oramos Para que Dios Nos rodee de gente valiosa Pero no tenemos fe En la gente Tenemos fe en Dios No esperamos en la gente Esperamos en Dios Como nos enseñaba Angie el miércoles pasado No es confiar en el hombre Sino en lo que Dios Puede hacer en el hombre Ella lo decía De un lado Ahora me toca a mí Desde aquí Decirlo del otro No confío yo en mi esposa Yo confío en el Dios Que habite en ella Eso me da una seguridad Espiritual Y cada que la veo a ella Buscando a Dios Sé que le da más confianza A mi corazón De quien es ella Tú no puedes confiar En el hombre Estás en medio del problema Y Dios no aparece Y tú sigues esperando Y entonces aparece Sara Y dice ¿Por qué no te acuestas Con la sirvienta? ¿Por qué no te acuestas Con la sirvienta? Y esto es tú piensas Y entonces Y tú piensas Bueno Más allá del deleite De esta que estaba joven Que mi mujer Bueno More than the delight That this one Is younger than my wife Pues de todas maneras Si Dios no lo hace Por aquí Que lo haga por aquí Well if God Doesn't do it this way Then he can do it this way Y Abraham Se acostó con la sirvienta Y vino el hijo And Abraham Went to bed With the servant And the child came Victory, victory Have a child Y Dios dice Pero ese no es el hijo De la promesa Cabezón Ese es el hijo De tu carne And God says to him That's not the child Of the promise That's the child Of your flesh Porque yo no necesito Que los hombres Me ayuden Because I don't need Man to help me Yo lo digo Y lo ejecuto Lo que yo digo Con mi boca Lo hago Con la diestra De mi justicia Dios puede mover Hombres a nuestro favor Pero que sea Dios Quien lo mueva No tú Quien esperes Que los hombres Te ayuden Una vez que tú Confías en el hombre La bendición De tu fe Se convierte En una maldición Maldito el hombre Que confía en el hombre Que pone carne por brazos Su confianza Se aparta de Jehová Cuando tú Pones la confianza En el hombre Automáticamente Tu confianza Se aparta de Dios Cuando tú Pones tu confianza En el hombre Automáticamente Tu confianza Se aparta de Dios Levanta tus manos Al Señor Dile Ayúdame Padre Y le ayúdame A ser agradecido Con la gente Que me rodea Pero yo convivo Es en ti Padre Es de ti Que viene mi ayuda Alzo mis ojos A los montes I lift my eyes Up to the hills Donde viene mi socorro Where does my help Come from My help comes from God Who made the heavens And earth You will not let my foot Slip Man can fail me But you never fail me Father Father I renounce To a faith That trust is in man Aleluya Tercer neutralizador De tu fe Third neutralizer Of your faith Los pleitos Las contiendas Y la falta De perdón Lawsuits Contests And lack of forgiveness Usted dirá Que tiene que ver La fe Con estos sentimientos Internos You might say What does faith Have to do With these Internal feelings Escúchame Las promesas De Dios Tienen que ser Alcanzadas por fe Toda fe Tiene algún tipo De recompensa Dice la Biblia Sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A él crea Que él existe Y termina el versículo Diciendo Y que él es Galardonador De los que le buscan Levanta tu mano Di conmigo Mi fe Siempre tendrá Un galardon La fe No es un asunto Religioso La fe Es un asunto Productivo Diga conmigo Mi fe Siempre tendrá Un galardon Dios no te da Una fe Para que te mueras En ella Sino para que Vivas por ella No dice El justo Por la fe Morirá Sino el justo Por la fe Vivirá Toda fe Trae un resultado De bendición Para tu vida Y ahí estás Con tu promesa Esperando que te llegue Lo que Dios dice Pero lo que tú no sabes Es que la promesa Y su espera No solo te darán Un milagro Que te beneficie Sino que mientras Esperas La fe Va a moldear Tu carácter Dios usa Tu espera Tu pasión Por tener algo Todas esas Circunstancias Que rodean Tu tiempo De espera Hace que aflore El verdadero ser humano Que tú eres Y no es que Dios Quiera reprocharte Lo que tú eres Sino que quiere Cambiar lo que tú eres Toda espera En fe Cambia el carácter Del ser humano Todo el que ha sido Formado por Dios Ha sido formado En espera Es por eso Que la fe No se puede aislar De una vida santa ¿Cómo es el proceso? Se los explico Ahí estás tú Queriendo construir Una vida De comodidad There you are Trying to build A life of comfort Zero problems Seguro para todo Hasta para el perro Secure for everyone Even for the dog No es porque quieras Mucho el perro Y no porque no te quieres Angustiar cuando te digan Que el perro está enfermo Y tienes que pagar It's because you don't Want to feel anguish When the dog Gets sick And you know You have to pay Todo Tenerlo bajo control Have everything Under control Todo está bien Todo está bien Everything's good Pero aparece El diablo Que nunca deje molestar Y envía un problema And then the devil Who bothers All the time Appears That problem Oh Como el chapulín colorado Y ahora ¿Quién podrá defenderme? And now you say Okay who can help me now? Y te viene a la mente Que eres cristiano And then You're a christian Comes to your head And you say Lord do something Y Dios te da una promesa And God gives you a promise Y viene la promesa And that promise comes Y entonces Dios dice ¿Qué tal si uso esta necesidad? And God says What if I use this need? Para formar en mi hijo Lo que él no ha querido formar Por la palabra To form in my child What he has not wanted To form through the word Yo le hablo de 20,000 formas Y él se hace el loco Le tiro Biblia Le mando profetas Le hablo por internet Y por aquí le entra Y por aquí le sale Alguna vez Ni le entra Le pasa Y no puedo dejar Que se me pierda Un potencial de gloria Como el que tiene Ese hijo Dice Dios Entonces le dice al diablo Tire el problema Que yo lo voy a usar Camesón ¿Por qué ese diablo Al que tú le temes tanto Siempre es un instrumento De Dios Para llevarnos a nosotros A niveles más grandes De gloria? Porque a veces El diablo Que pensamos que es un problema Es un instrumento De Dios Usando para poder El problema Termina siendo usado Por Dios Y ahí está tu problema Y están tus temores Y Señor haz algo Mientras estás en ese proceso Y por eso Dios Está formando áreas De tu carácter Que no se pudieron Formar sentados ahí Y entonces Nuestro corazón Que está afectado Por tantas sensaciones Es puesto a prueba En la espera Y entonces Dios Usa la relación Con otras personas Para moldear tu carácter Te pone un compañero De trabajo Que te haga la vida Imposible Toma al hombre Con el cual te casaste Para ser feliz Para siempre Y lo convierte En tu enemigo particular Hasta los hijos Por los que te llenaste De canas Se vuelven tus enemigos Cada cuando Y entonces te fastidias Y allí no hay cristianismo Que valga Y allí es simplemente La defensa De mi propio yo Y mi corazón Se contamina Con sentimientos Contrarios A la santidad De Dios Y entonces nacen pleitos Nacen contiendas Y falta de perdón Cuando eso ocurre La fe para tu milagro Es neutralizada Por tu propio corazón Santiago lo dice así Santiago 3, 14 al 17 Pero si tenéis celos amargos Y contención en vuestro corazón No os jatéis Ni mintáis contra la verdad Porque esta sabiduría No es la que desciende De lo alto Sino terrenal Animal Diabólica Porque donde hay celos Y contención Allí hay perturbación Y toda obra perversa Pero la sabiduría Que es de lo alto Es primeramente pura Después pacífica Amable Benigna Llena de misericordia Y de buenos frutos Sin incertidumbre Ni hipocresía Pero si tenéis Envy Y el self-seeking En tu corazón No os jatéis Y mentes contra la verdad Esta sabiduría No desciende De encima Pero es Demónica Sin Para donde Envy Y el self-seeking Existen Confusión Y todo Lo malo Pero la sabiduría Que es de encima Es primero Puro Luego Paisa Genta Willing Y 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 Good Fruits Without Partially And Without Hypocrisy Cuando Tenemos Esas Contiendas Personales When We Have Those Personal Contentions Esas Contiendas Son Una Expresión De Nuestra Razón They Are Just An Expression Of Our Own Reasoning I I Believe For For Me This Is My Concept And I Won't Let No One Step Over Me I'll Say To You As The Bible Says When Two People That Love Each Other Join Together In That Belief Then They Become Diabolic Usan Toda Su Capacidad Mental Para Defender Los Principios Del Diablo Que Son La Defensa Del Yo They Use All Of Those Things To Defend The Things Of The Devil Which Is Their Own Self Now Listen To Me I'm Not Saying It So Don't Say Pastor Don't Sino Terrenal Escuche Lo Crudo Que Dios Es Terrenal Es Animal Es Diabólica Toda Defensa De Tus Derechos En Tu Propia Carne Es Una Exhibición De Tu Animalada Y Tu Poder Diabólico Pastor Yo No Vine A la Iglesia Para Que Usted Me Trate Mal Usted Vino A la Iglesia Para Que Yo Lo Trate Bien Y Tratarlo Bien Es Despertarlo Para Que Usted Sea La Visión De Lo Que Dios Tiene Para Ti Usted La Imagen De Dios Y No Voy De La Pierda De Cuarto Neutralizador De And Sometimes I Go In To Preach And She Says You're Copping Me No The Holy Spirit Blows To Each Both Of Us Fourth Doubt And Unbelief Every Type Of Faith Needs Consistency Firmeness Persistence That's Why Having Certain Feelings And Doubt They Neutralize That Purpose Una Persona Que Cambia Como Cambia El Tiempo No Sirve Para Una Vida De Fe La Vida De Fe Se Mantiene Incólume Aunque Todo Cambie Esas Personas Que Todo El Tiempo Están Cambiando Es Porque No Hay Consistencia En Ellos Todo Propósito Sobrenatural De Dios En Tu Vida Requiere De Tu Persistencia La Fe Se Origina En La Palabra De Dios En Confesar Lo Que Dios Te Ha Dicho Y Entonces Lo Que Hará Satanás Siempre Será Generar Duda En Lo Que Dios Te Dijo Santiago 1 Versículos 6 7 James Chapter 1 6 6 Pero Pida Con Fe No Dudando Nada Porque El Que Duda Es Semejante A La Onda Del Mar Que Arrastrada Por El Viento Y Echada De Una Parte A Otra No Piense Pues Quien Tal Haga Que Recibirá Cosa Alguna Del Señor El Diablo Cuando Ve Que Estás Esperando La Promesa Dios Te Ha Dado La Fe Que Lo Conquista Todo El Diablo Dice Cómo Le Neutralizo La Fe A Este Evangelico Ya Intentó Las Otras Tres Y Dice Tengo Otra Arma Para Neutralizar Voy A Darle Informaciones Externas Que Entren A Su Alma Y Le Generen Duda En Lo Que Dios Le Ha Prometido Y Le Voy A Abrir Cuatro O Cinco Caminos Más Para Que Él Comience A Dudar Pierda La Estabilidad De Creer En Un Dios Que Le Ha Prometido Gracia Y Entonces Aparece El Plan B Y Plan C El Plan X Z Todos Los Planes Habidos Y Por Haber Y Lo Que Haces Con Toda Esa Posibilidad Es Dudar De Lo Que Dios Te Dijo El Diablo Va Sembrar Duda Y Lo Va A Usar De Toda La Forma Sabida Si Por Haber Hasta La Gente Que Más Te Ama Será Cargada Por El Diablo Con Palabras De Duda Si Se Descuida Hasta Tu Pastor Te Dirá Palabras Contrarias A La Promesa De Dios El Diablo Dice Necesito Poner A Gente Hablar A Mi Favor Pones Televisora Que Te Den Noticias Parecidas A Lo Contrario A La Promesa De Dios Y Sientes Que Te Está Hablando Dios Y Cuando No Sientes Que Dios Sientes Que Te Está Hablando La Vida Y Dudas Y Dudas Y Cuando Dudas Y Cuando Dudas Se Cae Y Todas Las Promesas De Dios Quedan Suspendidas En El Aire Porque En Esto No Te Puedes Debilitar No Puede Ser Que Un Virus Tenga Más Poder Que El Dios Del Universo Dios Es Más Grande Que Cualquier Cosa Creada Y Por Crear Tu Necesitas Mantenerte Firme En La Fe Que Dios Te Ha Dado Hombres Y Mujeres De Convicciones Son Gente Que No Se Mueve Si Tal Vez Hasta Nos Caigamos Pero No Nos Move Nos Levantamos Y Seguimos Firme Esperando Y Sentimos El Vientico De Los Que Pasan Corriendo Y Nos Dejan En El Camino Se Fue And We Feel The Wind Of Those Who Run Past Us And We Say Oh They Won They're Their First Continue In The Path Because It's Who Gets To The End First It's Who Perseveres Hay Algunos Que Andan Muy Rápido Y Uno Más Adelante En El Camino Los Encuentra Estrellados Contra Una Piedra Eso Es Mejor Caminando Despacio Hacia El Lugar Adecuado Pero Llevo Tanto Y No Camino Es Nada Siga Mirando Al Invisible Si No Camina No Pierda El Foco Que Cuando Usted Menos Pensa Le Pegan Un Empujonazo Del Cielo Y Lo Tiran Allá Donde Usted Nunca Pensó Llegar Número Cinco Escuche Este Que Es Importante La Estrategia Diabólica El Quinto Neutralizador De Tu Fe Es Un Mal Reporte De La Realidad Espiritual Que Está Viviendo Si Es Un Reporte Que Te Da Tu Mente Y Te Da El Mundo Pero Que No Es La Realidad Espiritual Que Tú Vives Escúchame Esto Cuántos Quieren Fe How Many Of You Want Faith Lift Your Hand How Many Want Faith Lift Your Hands Listen To This You Want Faith But I Have Some Not Good News Faith Is Designed To Confront Adversities To Confront Adversities Faith Is Designed To Confront Confrontation It's Designed For People To Live Under Pressure Entonces Si Eso Es Lo Que Quiere Fe Pues Prepárate Porque Tu Vida Va Pasar Por Unos Torbellinos Impresionantes Well Then If That's What You Require Faith Then Prepare Yourself Because Your Life Is Going To Through Turbulent Times Now Those Turbulent Times Are Not To Destroy You But That Your Faith Take You To Another Dimension Detrás De Cada Tiempo Difícil Hay Una Gloria Que Dios Ha Determinado Para Ti Como La Fe Es Un Asunto De Presión Y De Lucha La Fe No Puede Mirar Las Circunstancias Sino Mirar Al Invisible Y Entonces El Diablo Tratará De Rodearte De Personas Determinantes Para Bloquear Tu Fe Si Tú Te Rodeas De Hombres De Poca Fe O Mujeres De Poca Fe Vas A Sobredimensionar Al Enemigo Y A Su Poder Destructivo No Hay Nada Más Peligroso Para Un Hombre O Mujer De Fe Que Escuchar El Reporte De Gente Temerosa Sin Fe Nosotros Los Hispanos Hablamos Sin Que Nos Pregunten Hay Gente En Otras Culturas Que Hablan Cuando Les Pregunten El Hispano sale Donde Hablo Donde Hablo Donde Hablo They They Thinking Okay What Can I Say To Put In My Input I Heard In The News That The Virus Is Fake And It's Not True And Then They're Thinking And They Give Their Input Oh Yes The New World Order And This And What Is That Desire To Be Noticed Or No Like They Say Out In The Streets When You're Quiet You Look More Beautiful And If You Don't Want To Believe What They See On The Street Say What The Bible Says Even The Bible Says That When The Foolish Is Quiet Then He's Known As Wise So If You're Not Wise Then Just Stay Quiet And See What The Intelligent Ones Will That Have To Pull Out Concepts From You And It's Happened To Me They're Speaking About Something Very Interesting And I Don't Understand What It's About I Just Take Quiet And They Continue Speaking I Tonto Ignor 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 In The Mid Of Ignorance The One That Silent Is More Wise Si No Quiere Entenderlo Piénselo Al Revés En Medio De Un Montón De Sabios El Hablantinoso Pasa Por Tonto Y Por Necio Or The Other Way The In Medio De Un Montón De Sabios In The Mid Of A Whole Of Wise People The Who Habla Mucho Queda Concertado Como Que Es Un Tonto Escúchame No Aceptes Reportes De Gente Que No Sea Gente De Fe Pastor Que Yo Creo Tal Cosa Cuéntele A Su Abuelita A Yo Creo Lo Que Dios Dice No Estoy Pidiéndole Reportes Los Reportes Míos Es Que Yo Voy De Triunfo En Triunfo Y De Gloria En Gloria No Me Importa Lo Que Llega De La Declaración Suya Ponen Caras Así Como De Trascendentales No Estas Asuntos Van De Mal En Peor De Mal En Peor Va Usted Y Su Familia Con Esa Declaración Suya A Mi Lo Que Me Espera Es Una Promesa Que Dice Que El Estado Postrer De Mi Casa Será Mayor Que El Primero Alguien Dígame El Diablo Te Pondrá Gente Con Cara Desabionda Que Te Digan Cosas Contrarias A La Palabra De Dios Pero El Hombre Natural No Percibe Las Cosas Que Son Del Espíritu De Dios Para Él Son Locura Es Para Un Intelectual Tu Fe Es Una Locura ¿Por qué No Tomas La Posición De Hijo De Dios Y Si Para Un Sabiondo Tu Fe Es Una Locura Pues Su Razonamiento Para Ti Que Es Una Necedad ¿Cuál Es El Problema Que Usted Es Muy Tonto Por Creer En Eso Y Usted Es Muy Tonto Por Pensar Lo Que No Debe Pensar Y No Saber Lo Que Debe Saber A Ustedes Su Conocimiento Le sirve Para Estar Preocupados A Mi Mi Fe Me Sirve Para Vivir Tranquilo Y Confiado En Un Dios Que Siempre Me Salva Dale Fuerza Y Aplauso Al Señor Mire El Peligro Del Reporte De Gente Que No Tiene Fe Libro De Los Números Capítulo 13 Versículos 31 32 Mas Los Varones Que Subieron Con Él Dijeron No Podremos Subir Contra Aquel Pueblo Porque Es Más Fuerte Que Nosotros Y Hablaron Mal Entre Los Hijos De Israel Y De La Tierra Que Habían Reconocido Diciendo La Tierra Por Donde Pasamos Para Reconocerla Es Tierra Que Traga Sus Moradores Y Todo El Escúchame Esto Todos Los Seres Humanos Por Naturaleza Somos Temerosos Eso No Lo Podemos Cambiar Y No No Podemos Cambiar Y Más Cierto Grado De Temor Nos Fue Dado Para Protección Usted Ve Algo Peligroso Usted Se Quita Ahí Hablé Con Unos Evangélicos De Estados Unidos Que Dicen No Yo No Me Cuido Ni Me Pongo Mascarilla Porque Yo Estoy En El Señor Aleluya No Usted Un Testarudo Que Quiere Tentar A Dios Lo Posible Usted Tiene Que Hacerlo Dios Hacerlo Imposible Y El Sabio Ve El Peligro Y Se Aparta Oh Que Ahí Están Peleando Con Balas Yo Voy A Ver No Pasa Nada Lleva Un Tiro Oh No They're Fighting With Bullets With Guns Oh I'm Going To See What Happens While You're Going To Get Shot So In Other Words The One Who's Nosy Gets What They Deserve Entonces Cuando Tú Necesitas Mantener Tu Fe Viva Y Sólida Tú No Puedes Dejar Que Los Temores De Otros Invadan Tu Vida Y Te Añadan A Los Temores Tuyos Como El Temor Es Parte De La Vida Del Hombre Hay Una Forma De Potencializar El Enemigos Te Vuelves Cobarde Pero Si Tú Tomas Tu Temor Y Lo Enfocas En Dios El Temor A Dios Te Hace Valiente Todo Temor A Los Hombres Y A Las Circunstancias Es Falta De Temor A Dios Cuando Yo He A T Temido A Temer A Dios A Mi No Me Importa Lo Que Me Rodé Yo Sé Que Dios Me Ayudará Toda Declaración De Grandeza De Mis Enemigos Es Una Declaración Inconsciente De Pequeñeza De Dios Every Speaking Greatness Of My Enemies Is Just Speaking Of Their Littleness That's In Them No Escuchemos Malos Reportes Let's Not Listen To Those Reports Oh This Is Complicated And With That Face Oh This Is Complicated For You It's Complicated But For Me I'm In Peace Because I Know Who I Trust In Instead Of I Go And Pray To My God And The Fear Of God Is My Strength Everyone Who Has Fear And That Fear Of Going Into Reverence With God Will Never Be Destroyed Number Six Number Six Disobeying The Word And Not Taking With Enough Seriousness La Fe Requiere Obediencia A La Palabra Dada Por Dios Cuando Dios Te Da Una Palabra Dios Espera Que Tú Lo Obedez Alguien Le Preguntó A Un Pastor De Éxito ¿Cuál Es Tu Secreto? Y Él Dijo Oro Y Obedezco Oro Y Obedezco Hay Unos Que Oran Y Nunca Obedece Se Vuelven Religiosos Campeones Hay Unos Que Obedecen Sin Orar Entonces No Saben A Quién Le Obedecen Se Requiere Obediencia Bajo Oración Pero Escúchame Una vez Que Tú Hiciste La Elección Por Jesús Tú Necesitas Saber Que En Este Camino El Éxito Está En La Obediencia Y Escúchame Lo Que Te Voy A Decir Que Va Golpear Esa Fibra Religiosa De Tu Alma Si Tú Decides No Obedecer La Palabra De Dios Dios Queda Exento De Su Compromiso De Respaldarte Me Si Si Decide No Obedecer Dios No Tiene La Obligación De Respaldarte Si Decide No Obede Then God Has No Obligation To Support Pastor Pastor La Biblia Dice Que Aunque Sea Infiel Él Permanece Fiel Él Permanece Fiel A Su Palabra A Esa Palabra Que Tú No Quieres Obedecer No Cree Que Dios Dejará De Ser Fiel A Su Palabra Para Quedar Bien Con Un Hombre Que No Le Obedece Entonces El Diablo Va A Tratar De Que Tú Desobedezcas La Palabra Y Antes De Desobedecerla Hay Un Paso Que Tu Alma Siente Y Es Que Tomas La Palabra De Dios Con Liviandad Y Esto Me Lo Ha Hablando El Espíritu Santo En Estos Días Ahora Hay Tanta Predicación En Las Redes Sociales Que Tantas Bellas Verdades Uno Se Cansa De Oír A A Veces Hasta Las Mismas Cosas Todo El Tiempo Y Eso Hace Que Se Pierda El Sentido De Trascendencia Y De Eternidad Que Tiene La Palabra Por Eso Te Recomiendo En Este Tiempo No Escuchen Mucha Palabra Afuera No Escuchen Tu Voz Profética Tenemos Un Padre Espiritual Que Nos Habla A Través De Todas Las Noches Sale Papá Nad Hablando Y Casi Nada Más Porque Hay Un Bombardeo De Palabras Que La Estamos Volviendo Conceptos Porque There Hay A Un Bunch Of Words Y La Palabra No Son Conceptos We're Making Them Concepts And The Word Of God Is Life You Don't Need So Much Word You Just Need To Obey The Little That You Have Received And If You Don't Take It Seriously That Word That Has Power To Change Your Life Will Become A Religious Concept That Will Just Lose Its Sufficiency All Obedience From Your Part Makes That Word The Promise Fall Upon You Hebrews 3 18 Y A Quienes Juró Que No Entrarían En Su Reposo Sino Aquellos Que Desobedecieron And To Whom Did He Swear That They Would Not Enter His Rest But To Those Who Did But To Those Who Did Not Obey Listen This Word Can Save Your Life God Promised Rest To The Hebrew People But They Didn't Enter That Rest Was God Unfaithful Lord You Promised Us The Rest But Once You Disobey Then I Am Exempt From Giving You That Rest So Those Who Didn't Enter To Rest Was Because Of Their Disobedience How Many Promises Of God Are Given For Your Life But Your Disobedience Makes The Word Inoperable That's Why God The Devil Will Try To Make You Disobey So That That Promise Will Not Be Made Promised In Your Life All Temptation Not Only Attacks The Word Of God In You But The Faith That Comes Against You Just As James Says That Those Who Support Temptation Withhold Withstand Will Receive The Crown That God Has Given Prepared For Those Who Love Him Every Time When You Know To Say No To Sin No To Temptation You're Saying Yes To Faith You're Attracting Your Miracle You're Saying Lord I'm Ready To Receive If It Takes Long It's Not Because Of My Cause I'm Here Ready To Receive It And Number Seven Neutralizador De La Fe Seventh Neutralizer Faith La Autoconmiseración The Self Conmiseration La Autoconmiseración Como la Fe Se Mueve Medio De Circunstancias Adversas Just as Faith Moves In Adverse Circumstances And God Gives You Promise That You're Waiting And Never Get To Your Soul Begins To Feel Abandoned God Has Left Me He Doesn't Give Me The Answer I Wait And See Nothing I I'm waiting Something from God And it doesn't come And I tell him to speak to me in my dreams and all I do is snore I I Do I I I Do 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 I Do Do Or He's Just Talking About Some Jokes Like Nightmares So You're waiting for God to answer you Lord I'm going to the church today you will speak to me Give me a word so I can be strong Give me something so I know that you're still with me He says nothing And that day you hear everything contrary to what you want to hear And then you feel abandoned And it's not because God has abandoned you It's because he says I can't treat him like a baby that everything he asked for I have to give him The path of faith is a thing to trust without a test You ask for proof or test and then your faith will fall Speak to me Speak to me and I'll wait And God says wait without speaking or else it wouldn't be with faith And there's no answer And on the contrary things get worse And on the contrary things get worse So now I feel alone Everyone has left me And then the devil appears and he moves the people surrounding you One friend fails you And a family fails you And the pastor looked at you wrong that day And then your soul begins to be filled with anguish And with all that Mexican soap opera you watch You feel like a band You feel the same Me siento igual a Jaime Alberto el de la novela de ayer I feel the same as that soap That actor from soap Y el diablo mueve toda esa sensibilidad tonta Que no sirve para nada en el camino de la fe And then the devil moves all that foolish feelings then in the path of faith Porque no nos movemos por sensaciones Pablo dice no somos como los sensuales que se mueven por sensaciones Paul says that we are not those people who are moved by their own feelings or sensations Nos movemos por fe We are moved by faith Y entonces Dios usa una cantidad de circunstancias Escucha esto And then God uses a whole bunch of circumstances Para que te sientas un tonto con tu fe So that you feel like a fool with your faith Para que te sientas ingenuo So that you feel like you're not wise Está poquito esperando Like a fool just waiting Y mire estos otros que sí hicieron lo que tenían que hacer y vea que tienen lo que quieren And look at these others who did what they had to do and they have Y el tontico religioso esperando lo que no les llega And that foolish religious person is just waiting for that thing they're expecting They're being used by the devil Que te hace sentir muchas veces hasta que Dios se está burlando de ti He makes you feel like this until the point where he makes you feel that point that God's making fun of you Tu alma siente que Dios se burla Y cuando ves la prosperidad de los malos Y lo tuyo que no llega Tu alma se llena de dolor Y cuando se despierte esa sensibilidad dentro de ti Una sensibilidad humana no espiritual El diablo neutraliza la fe Y por sentirte pobrecito dejas de sentirte más que vencedor La fe que te convierte en un libertador Se neutraliza y te convierte en un mendigo de lo que sea Digo mendigo de lo que sea porque cualquier cosa que te solucione el problema te sirve Números 14 versículo 1 al 3 Entonces toda la congregación gritó y dio voces Y el pueblo lloró aquella noche Y se quejaron contra Moisés Y contraron todos los hijos de Israel Y les dijo toda la multitud Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto O en este desierto ojalá muriéramos Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer espada Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa No nos sería mejor volvernos Egipto Ay, 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 qué novela Dios mío Léalo usted en inglés a ver la novela como le sale So all the congregation lifted up their voices and cried And the people wept that night And all the children of Israel complained against Moses and Aaron And the whole congregation said to them If only we had died in the land of Egypt Or if only we had died in this wilderness Why has the Lord brought us to this land To fall by the sword That our wives and children should become victims Would it not be better for us to return to Egypt No hay nada más peligroso para un hombre o una mujer de fe There's nothing more dangerous for a man or woman of faith Que el espíritu de víctima Then that's a victim spirit Tú no eres víctima de nada You are a víctima of nothing Tú eres más que vencedor You are more than a conqueror Cambia de ser víctima por el ser victorioso o vencedor en Cristo Change from being a victim to being victorious Que a mí y mi mamá nunca me quiso y me odiaron desde niño Dejen la bobada madura y eche para adelante que Dios lo ama Oh, my mom never loved me or everyone hated me as a child Stop that and grow up But pastor, you don't know what I felt when I was hit in the head with that pan Gracias a Dios, a mí no me no con el sartén en la cabeza Usted le dieron, ahí le quedó la cabeza puesta Piense, cámbialo de adentro de la cabeza Well, maybe it didn't happen to me But at least change what's in your head then Porque nadie por la fe va a conquistar sintiéndose pequeñito, poquito y abusado And if anyone, no one can change by faith anything if you feel little or abused Por el contrario But on the contrary The harder that life has hit you Then the greater you are to defeat and even to make fun of the devil En este orden de ideas Cuando esta estrategia es usada por el diablo para neutralizar tu fe Se te olvidan los latigazos de Egipto y los conviertes en caricias You forget those whips from Egypt and you convert them into hugs ¿Qué hemos hablado ya de eso, no? Oh, la carne que comíamos en Egipto ¿Carne? We spoke about that, like the meat we ate in Egypt What meat? ¿Qué carne de la cara, de la cara de la vaca? ¿Por qué carne iba a comer en Egipto? What meat? There was no meat There was We see the past as if it was the best Don't say this now to the immigrants Cuando yo viví en mi país Oh, when I lived in my country Oh, como éramos de bueno allá ¿Para qué se vino? Everything was so good there Then why are you here? Devuelva, para que lo veamos dentro de un año Otra vez con la cola entre las patas Volver a empezar de cero Go back and then we'll see you within a year With your tail between your legs And begin from zero Porque eso lo hace el diablo Para neutralizar la fe de un conquistador Que Dios cambió de un lugar a otro Para hacer una historia nueva Because that's what the devil uses To neutralize a conqueror That God took from one place To make new history Nada de lo que Dios te va a dar Está en tu pasado Está adelante en tu futuro En la gloria que la fe te va a entregar Dale fuerte ese aplauso a tu Dios And nothing that God will give you Is in your past It's before you in that victory That you will conquer La fe que conquista todo Faith that conquers everything Una fe poderosa Que desafía lo imposible A powerful faith That goes against everything Una fe que nos permite Acceder a las promesas de Dios A faith that allows us To access God's promises Pero una fe que puede ser Neutralizada por el diablo But also a faith That can be neutralized By the devil No limites tu visión A la opinión de los demás Don't limit your vision From others' opinions Solo cree y mira a Dios Just believe and look at God Dios lo declaró Dios lo hará God declare it And he will do it No permitas que tu fe Sea neutralizada Don't let your faith Be neutralized Tu fe te fue dada Para avanzar Para vencer Para conquistarlo todo And to conquer all Así que necesitamos Romper toda neutralización Que el diablo Quiera poner en tu fe That's why we need To break every neutralization The devil wants To put in your faith Si tú no entiendes Este mensaje de hoy Now if you don't Understand today's message Tú puedes pasar 50 años en la tierra Esperando la promesa Y no la vas a recibir Y vas a llegar Y vas a llegar Ante el Señor Señor Yo esperé Y no recibí nada Me fallaste Y Dios le dirá Cabezón Dos de agosto Del 2020 Te dijeron No dejes neutralizar tu fe Pero vos estabas sentado ahí Tu corazón estaba pensando En el sancocho En el almuerzo Que te iba a comer El diablo te quiere Neutralizar la fe Y Dios te está Mandando un mensaje No dejes que la fe Sea neutralizada Colócate de pie Y levanta tu mano